y aquí otro capítulo más de lo que es iDesign Podcast y para esta ocasión estaré hablando de lo que es el Keyshot World 2019 evento en el cual tuve la oportunidad de asistir y fue un evento que se realizó en Stuttgart en Fildersatz Alemania una pequeña ciudad cercana a Stuttgart a mediados de este año y realmente les cuento que quiero dividir este podcast en tres secciones la primera sección va a ser dedicada a cómo fue la experiencia antes de ir porque pues no fue nada fácil al principio la segunda sección les hablaré un poco de lo que fue el evento pues también voy a ser muy enfático en lo que se vio y en la tercera sección vamos a tener un pequeño mensaje que al final espero también les guste y bueno porque no fue fácil llegar en la primera sección entonces aquí aquí es donde cuento un poco más de la experiencia en este momento me encuentro en Francia no no muchas he vivido muchas experiencias de aquí conocido mucho el país de manera prácticamente que obligada pero pues creo que ha sido una muy buena experiencia puesto que me ha permitido conocer más a fondo la cultura personas y de cierto modo también aprender mucho más rápido la lengua aunque de cierto modo pues lo que estoy aprendiendo ahora es más que todo a leerla pero es a lo que a lo que voy en primera instancia pues yo estuve pues un tiempo como work away llegué aquí con otro contrato pero que es desafortunadamente o no sé si decir afortunadamente no logré concretar algo con una familia al inicio que prácticamente me dejó en la calle pero esto no me impidió para seguir conociendo el país no me impidió realmente para seguir viajando realmente también lo hice con poco dinero seguí los los consejos de un gran amigo el cual ya había viajado a rusia y a muchos otros lugares de la misma manera así que pues decidí seguir ese consejo y mediante este tipo de situaciones en las que me iba enfrentando cada día pues claro está que a veces también tiene sus días de confusión y no sabes qué hacer pero dado un punto estaba en parís viajando también así conociendo un poco de la ciudad estaba en un lugar con una familia también aprendiendo también de la lengua y bueno ofreciendo también lo que yo podía de mis servicios trabajando obviamente para tener lo que es mi estadía y la comida así que recibí una llamada que me llevó a un hotel para poder trabajar y en ese momento que llegué al hotel a trabajar en una de las ciudades más bellas de aquí de francia para mí en lo personal siempre siempre me encanta realmente hablar de esa ciudad que es aviñón y mientras trabajaba en este hotel pues revisando algunas de las publicaciones que había en instagram en el momento en que quería participar en alguna de las de las tantas cosas de renderizados que me gusta hacer me encontré con este este esta publicidad de keyshot world la había publicado una persona que realmente no seguía así que decidí entrar a la página para saber más pero a la página de keyshot al de alemania y vi sobre todo lo que era este este evento y cuando vi que era totalmente gratuito pues me impresionó y no dudé ni un solo segundo y me inscribí y resulta que pues a los días ya había recibido la confirmación de este evento y bueno así que decidí emprender vuelo y afortunadamente ya tenía un trabajo que me permitía pues tener algún ingreso extra para poder comprar lo que eran los pasajes del bus del tren y bueno lo demás el caso es que cuando iba directo a parís a abordar el tren por lo que tenía que salir de la ciudad donde estaba en aviñón el tren estaba tardado por 30 minutos así que pues el resto es historia perdí el bus ya había comprado los chiquetes absolutamente del bus para ir a sudgar y volver y lo perdí así que pues en ese momento lo único que hice fue como que no perdí la oportunidad para ir a sudgar para ir a este evento porque fue prácticamente un mes en los que estaba esperándolo ansiosamente y bueno pues en el momento en que me vi así no tenía carga en el celular el celular estaba casi que muriendo y dije no tengo que ver tengo que ver si encuentro algún pasaje no encontré en el momento yo creo que fue la desesperación por eso no vi claramente que había un pasaje disponible un asiento disponible en uno de los buses que estaba para una hora después así que volví a buscar insistentemente y encontré otro bus y afortunadamente una amiga que se encuentra en Estados Unidos en la cual quiero mucho algunos si me escuchan que la conocen también hana y me ayudó a comprar lo que fue el tiquete para ir a sudgar una hora después claro está que llegaba más tarde porque hacía un transbordo entonces listo llegando a alemania pues llegué al quichos world fue prácticamente una travesía bastante larga no dormí en toda la noche en ese momento porque ves no soy muy bueno para viajar de noche en bus así que una vez llegué al evento llegué al centro donde se realizaba este evento pues desde allí ya empezó como para mí algo grandioso pues ya como esa sensación que empiezas a sentir cuando entras a un evento grande en el que pues hace un año me avisó cuando decidí como empezar a aprender más acerca de lo que era el renderizado en quichos conocí a muchos exponentes o más bien conocí a muchas personas que realmente manejan este programa de una manera impresionante lo hacen creando unos renders súper realistas y unas animaciones que guau o sea son increíbles así que pues yo ya se lo recomendé en lo que fue el podcast pasado de los de lo que era cómo mejorar en tus renderizados en quichos obtener mejores resultados y pues era como esa sensación de conocer a estas personas con las que me estaba formando hace un año entonces fue como un sueño hecho realidad era como si un niño conociera a leonel messi o a cristiano ronaldo pues bueno yo también sería como un niño conociendo a estos dos futbolistas pero fue para mí también grande el haber conocido a esos ponentes con los cuales yo me estaba formando uno de ellos es ben osholm que ya se los presenté también en el podcast pasado y de verdad pues el evento era muy bien organizado totalmente gratis lo primero que di al entrar fue mucha comida eso sí toda la comida disponible no había desayunado así que lo que hice al llegar fue de una comer lo que fuera y empezar a recorrer el evento el evento pues es como en era un centro de convenciones igual yo les dejo algunos links en pantalla para que vean los vídeos en el canal de INEO en youtube así que allí lo pueden observar pero de verdad era algo así era donde mostraba parte de lo que era la realidad aumentada algunos pues se presentaban modelados en 3d que podía que puedes comprar y también renderizar logré obtener uno de esos cds también pues era totalmente gratuito ahí eran unas pruebas totalmente gratuitas había diversas salas alrededor de cuatro o cinco salas de exposición y todas estas salas presentaban una exposición al mismo tiempo estas exposiciones se realizaban más o menos alrededor de 15 a 18 minutos o a 20 minutos que es como el tiempo que han determinado para realmente mantener la atención en lo que es una exposición y cada vez que finalizaba la exposición pues teníamos la oportunidad de salir hablar sobre un poco de la exposición como fue y también tomar un pequeño break y un pequeño launch había bueno ya les comenté que había parte de lo que era la realidad aumentada la presentación del evento de quiso del programa también se presentaban cosas muy muy ligadas a talleres a workshops o más bien a talleres de material graph talleres de lo que era renderizado talleres de lo que era la realmente aumentada o bueno realmente eran talleres muy buenos unos unos unas salas presentaban estos talleres otras salas sencillamente presentaban exposiciones de diseñadores freelance que tenían experiencia en grandes compañías en alemania y bueno estas compañías pues es bueno estos diseñadores lo que hacían era mostrar pues sus progresos en lo que era el renderizado 3D o el renderizado en quiso así que pues fue muy gratificante haber conocido el trabajo de todas estas personas porque me hizo entender algo muy grande y es que los diseñadores en colombia o también de donde me he graduado yo de la universidad nacional de colombia también tiene gran nivel y no es como magnificar el trabajo de lo que hacen tanto en europa porque al fin y al cabo considero que tenemos un gran nivel tanto como ellos ellos también tienen un excelente nivel en términos de diseño en términos de demostrar un proyecto y demás y créanme que lo que es la universidad de donde salí yo también así que es como una invitación a que los diseñadores sean conscientes de los egresados y mis colegas sean conscientes de que de verdad tenemos grandes ideas y y no es magnificar tanto a las demás personas solamente porque tienen un apoyo extra que es en los países de donde vienen pero es respetar también el trabajo de ellos porque es impecable y muy bueno entonces definitivamente todo fue en alemán algunos algunos exponentes y lo hicieron en inglés pero pues eso no fue problema alguno realmente considero que la idea o la intención siempre está en en ver observar también podemos observando también es una manera de entender cierta comunicación de las personas así que para mí no fue ningún inconveniente yo el poco inglés que sé porque pues a mí desde el momento en que empecé a aprender francés pues se me ha complicado mucho el manejar el inglés ahorita me he soltado más por lo que estoy viviendo con unas unos diseñadores que hablan en inglés entonces me ha permitido soltarme más en este idioma pero como les digo no fue un problema para nada traté de comunicarme como fuera y en ese momento pues también conocí a una persona que terminó siendo uno de mis futuros clientes de Alemania y aquí es donde va el mayor consejo pues del keyshot board en imágenes que ven en este podcast en pantalla pues es lo único que les puedo mostrar fueron un poco los videos que pude hacer también las fotos que pude llegar a hacer en la página o más bien en el youtube channel de de INEO pueden observar más pero pues en términos generales el keyshot board fue totalmente eso pero fue un evento muy bien organizado muy bueno también por lo que pues tiende a ser como esa parte de sueño que tú vas viviendo estando en un evento internacional el evento terminó muy rápido muy muy pronto a las 5 de la tarde ya prácticamente todos estaban yendo a casa yo también fui abordando el bus a esa hora por lo que tenía ya el ticket he comprado y el mayor de los consejos es siempre aquí les cuento que el cliente que yo gané realmente haciendo o estando en este evento fue una persona que hablaba totalmente en alemán pero en ese momento yo le presté atención como si supiera alemán hasta que bueno la persona sabía hablar inglés y nos comunicamos en inglés como yo pude y ahí generamos como esa empatía y logramos generar una relación para diseñar entonces siempre mi consejo es ese de estar siempre atentos siempre prestar atención y estar enfocados realmente cuando las personas les hablan no importa tampoco si no manejan el idioma comuniquense como sea y consideren también que su trabajo es bueno muy muy importante eso el trabajo que cada uno hace de verdad crean en el trabajo que ustedes hacen a veces nos vemos golpeados o no sé como decirlo por los egos que hay detrás de lo que es el diseño pero no lo vean de esa forma así que es como un consejo así rápido de que de verdad el potencial que ustedes tienen ustedes lo tienen que creer y no es más espero haber llegado a haberles contado esta pequeña historia de lo que fue el Kishos World 2019 un abrazo a todos ustedes y hasta un próximo podcast